Nosotros somos Enseñarte, estamos hace un año y medio, estamos aquí ubicados en el Sanjón, Departamento Capital, en la Ruta 9, altura 1127, o sea, no estamos tan alejados de la ciudad. Es un centro educativo en el cual tenemos propuestas nuevas para la zona sur, en donde editamos talleres de pintura, de danza folclórica, de ciencia y tecnología, el taller de horticultura y bueno, ahora vamos a sumar en los talleres de verano, el taller de música y el taller de guitarra también. Y en esta oportunidad, ustedes están apreciando lo que sería la muestra anual del taller de pintura, en donde los niños, jóvenes y adultos vienen a expresar sus obras, a mostrar lo que se ha trabajado durante el año. Y bueno, aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos los papás, familias, amigos que quieran conocer las propuestas en profundidad de cada uno de los talleres, que se acerquen, lleguen y nos consulten. Todos somos profesionales, docentes, así que podemos sacarles de la duda cualquier cosa. Además están en redes sociales, ahí también nos pueden... Tenemos un Facebook de Enseñarte, nos buscan así con E, mayúscula, ENSEARTE, Enseñarte sería. Los mismos, el número de teléfono, se pueden comunicar conmigo, la profesora Magalí Figuera Paz, al 155-976-606. Bien, el balance importante, ¿no? Digamos, porque además venimos de un tiempo complicado con la pandemia y demás, y estas expresiones han sido necesarias también. Tal cual, nosotros el año pasado hemos tenido nuestra primera exposición con 14 alumnos, si bien ha habido momentos en que se han interrumpido por tras de, digamos, de las restricciones, y para cuidarnos, bueno, teníamos que justamente truncar las clases, entonces, bueno, había momentos donde se volvía a trabajar, entonces todos a full a tratar otra vez de reactivar el taller. Pero en esos tiempos han trabajado, se ha hecho la exposición, y en ese momento eran 14 alumnos. Hoy tenemos un grupo de 40 alumnos en lo que es el taller de arte, así que, bueno, gracias a Dios de a poco vamos sumando más alumnos, gracias también al apoyo de los padres, que es muy importante el apoyo incondicional de ellos, ellos se encargan mucho de la difusión, nos dan ideas de cómo hacer crecer, enseñarte también, y bueno, todo eso suma, y más nosotros que somos un mercado, vamos a decir, un centro educativo nuevo en la zona sur, realmente es gratificante lo que hacen los padres.